Una recesión perfecta y después de bolea, que hace que la pelota vuele como una pluma y vaya a hacer arco, espectacular. Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Enderman. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Pelota fácil para Donnarumma. Hay novedades, no, más que novedades, hay gol en el partido del Niza. Llegó el primero para el Niz de Lord. Es quien marca, es notable el error del arquero y lo bien que lo aprovechan. ¡Dale Leo Estuja! ¡Gol! Rafa, este equipo está devoledor de la paridad. Va a estar 12 arriba en un par de minutos. Y esto normalmente no lo hace este equipo, pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana. Pelotazo largo, contragolpe espectacular, mal parada la otra defensa. ¿Y qué se puede hacer? Terminó siendo gol. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1! Recibió Bamba. Bamba con la pelota. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Está jugando el Marsella, sí, y hubo gol en ese partido. ¡Vamos! Es el primero para el Olympique de Marsella. Mili, que es el autor del gol. Un tremendo remate de larga distancia. Abrimos el marcador con este 1-0. 25 minutos de partido. Probaremos en alemán ahora. ¡Ich danke Ihnen, sagde für mein Freund! ¡Ahí se mire en el ataque! ¡Pinta bien esta! Y fue buena, magistral la recuperación. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. ¡Puedo disculparme por interrumpir! ¡Perdón! Dejando claro además que Misa sí anotó en el partido. Ahora se pone 1-1. Esta jugada que termina en la torpe falte el tiro libre para el rival del cuadro parisino. Hoy el Paris Saint Germain realmente no ha tocado la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. No aflojen, están esperando con ganas dar el golpe. ¡Muy buena tapada de Sterkino! Ahí tienen el premio por la presión alta. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Tapa muy bien el disparo. Ley de la venta, cuerda que voy a gritar. Han dejado pasar el descuento ahí nomás. Encima que van dos goles abajo, estas cosas no las pueden errar. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Esta pelota será de su rival. Va directo a manos del arquero. Ahí se va a quedar jugando Donnarumma con el balón. Ha sonado el silbato, se termina el primer tiempo en París, se termina la... Nos ponemos las pilas que comienza la segunda parte. París-Saint-Germain está ganándolo y muy cómodo. Pelota de Jonathan David. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Tenemos gol en el partido del Stadler. Se trata del segundo para el Rennes. Dos a uno, acusa el marcador. 48 minutos de partido. Como siempre, genial con la información. Y han perdido la pelota. Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris-Saint-Germain. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Andreas. Esta no lo puede fallar. ¡Lo empezamos a gritar! ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Los errores se pagan, como siempre se dice, y estos los pagan. 4 a 1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Que no se le olvide la pelota más. ¡Yo cancelo la lleva! ¡Descuido en camino la marca! ¡Hipotea! ¡Aplauso para esas manos! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Buen despeje después del tiro de esquina! ¡Ha salido bien a cortar esa pelota! ¡Atentos que se viene otro tiro de esquina! ¡A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo! ¡Ojo! ¡Va el bombazo! ¡Pan comido para el arquero! ¡La paró tranquilo! ¡Supera bien la marca! ¡Disparo peligroso! ¡Ya saben, ¿no? Este arquero le quieren tanto que le mandan un peluche. Vamos a girar la atención solo por un momento el partido del Mónaco. Es el segundo para el Mónaco. 2 a 1 acusa al marcador. 71 minutos de partido. Merci Granamik. Un abrazo. Acá se viene una sustitución, Marito. ¡Levanta la pelota! ¡Saca la pelota después del córner! ¡Buena acción defensiva! ¡Jonathan Bamba! ¡Ahí ya tiene malón en manos! ¡Ángel Gómez! ¡Se le fue el balón nomás! Neymar que intenta hacerse espacio. ¡Centre para Mbappé! ¡Sigue el peligro! ¡Cómo fallaron en el rechazo! ¡Había que pegarle desde tan lejos! Y ha convertido desde ahí en otro momento. ¡Ajá! ¡Hay modificación en el PSG! ¡Esta! hay novedades no, más que novedades hay gol en el partido del Niza se trata del segundo para el Niz estamos empatados 2 a 2, la anotación llega al minuto 84 reiterando los agradecimientos pasiva, esta puede ser levantar la bandera Orsay estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser pierde la posesión ahora dale Leo reventala desde ahí ojo que se puede venir la contra se les olvidó la pelota y perdieron la chance le quedó el balón este es el último pitoso del partido el Paris Saint-Germain sacó una gran victoria la verdad la verdad